Y en otro caso amigos, el ex ministro Iván Espinel enfrenta una segunda orden de prisión, esta vez por el delito de enriquecimiento ilícito. Ampliamos para ustedes el detalle. Iván Espinel enfrenta una vez más un auto de prisión preventiva y la prohibición de enajenar un vehículo, una vivienda y la retención de las cuentas bancarias. La Fiscalía anunció que es procesado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto es en base a elementos de convicción que sustenta la Fiscalía para establecer una conducta penalmente relevante y un grado de responsabilidad de una persona. La Contraloría examinó las declaraciones juramentadas presentadas por Espinel desde enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, el tiempo en el que laboró en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que aproximadamente 480 mil dólares no están debidamente sustentados dentro de este incremento patrimonial ilícito. Y en base a eso se ha hecho mi investigación. Espinel, quien está detenido en la cárcel de Guayaquil por el delito de lavado de activos, no acudió a la diligencia. Los abogados del procesado habían solicitado a la jueza que suspenda la audiencia. Se ha justificado razonablemente el incremento patrimonial del doctor José Iván Espinel Molina. A mi cliente, por los mismos hechos que son investigados ahora, se está tramitando en esta misma unidad judicial penal otro proceso por el delito de lavado de activos, pero sépase que son los mismos hechos. La audiencia de formulación de cargos por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Iván Espinel se desarrolló durante unas tres horas en la unidad judicial del Cantón San Borondón, en la provincia del Guayas. José Luis Calderón, TC Televisión.